¿Qué es el negocio de Miriam Kami? Hay unas en centros comerciales, hay una en una sala de espera y hay una en un centro empresarial. Aquí en la sucursal de la calle 81 es donde actualmente producimos todas nuestras tortas y postres, pero a principios del próximo año vamos a mudarnos a una plata un poquito más grande. Mi pregunta es si podemos asegurar cada una de las sucursales a pesar de ser el mismo negocio, aunque estén en diferentes lugares y si es así, si podemos hacerlo por internet. Gracias por ver el video.